Rafa Mora tiene problemas tan graves que no se pueden decir. Al menos eso es lo que dijo ayer Emma García en el programa Fiesta. Unas imágenes comprometidas en las que el colaborador de Sálvame estaría en un estado perjudicado. Se reunió Emma García con la abogada Teresa Bueyes ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset. Tal era la gravedad del vídeo que la abogada tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset. Yo no os puedo decir si como abogada del programa esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo. Emma García fue testigo de esas imágenes y se mostró contrariada. No es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillasen en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva. Yo he entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy madre y muy protectora. Entiendo que no puedo decir nada al respecto. La presentadora aseguraba que conocía al protagonista y más tarde se dio el nombre que no era otro que Rafa Mora. También la decisión de no emitir estas imágenes porque perjudicarían la imagen del propio colaborador de Sálvame. Esa decisión que tomó el programa Fiesta se ha visto seriamente destruida por el fotógrafo propietario de las imágenes, el paparazzi Sergio Garrido, que desvelaba que esas imágenes las trajo él al programa Fiesta porque era parte de su colaboración. Su amigo Iván González desveló que había tenido la oportunidad de hablar con el perjudicado. El colaborador del programa contó que lo que había sucedido la noche donde se produjeron las fotos y donde Rafa Mora iba en principio pasado de copas se pudo ver agravado por unos hechos en los que parece ser que le habrían echado algo a la bebida. El colaborador de Sálvame le contó a Iván que nunca se había encontrado así como esa noche, que estaba desubicado y que no descarta cualquier posibilidad. Su familia se encontró también bastante preocupada y hubo una ciudadana de ese pueblo de Toledo que le llevó hasta su casa en San Sebastián de los Reyes donde le recibió su pareja totalmente agradecida por esa labor de acoger al colaborador y llevarlo donde tenía que llevarlo que no era otro sitio que a su casa. Lamentablemente ha habido muchas críticas al respecto con esto del programa Fiesta jugando con unas imágenes y unos vídeos donde desde luego se deja la especulación el estado en el que iba Rafa Mora y que sin duda alguna pues tendrá que dar las explicaciones oportunas en Sálvame. Un suceso que puede marcar un antes y un después en la vida del valenciano.